Llegamos al ring, llegamos al ring chicos Karim, empieza una pelea ¿Estás listo para la pelea Karim? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? El escape del gimnasio Si, chicos, el día de hoy jugaremos escape del gimnasio en Roblox Miren chicos, aquí está el gimnasio, como pueden ver ¡Wow! Este es un escape que estábamos esperando con muchas ansias Porque nos gusta mucho el gimnasio, ¿verdad Karim? ¿Nos gusta hacer ejercicio? ¿Si o no? A ver, muestra tus músculos ¡Órale! ¡Qué bien Karim! Pues chicos, vamos a comenzar con este video Vamos a comenzar con este escape ¿Ya quieres escapar Karim? ¿Qué habrá pasado en este gimnasio? Dale, bien, perfecto chicos Ah, miren, miren, aquí está el entrenador Este es el entrenador Karim Y bueno, nos va a poner a hacer ejercicio rápidamente Porque estamos algo gorditos Tenemos que bajar de peso Vamos, vamos, vamos Uy, fallaste en el primero ¿Qué? No lo tocaste Ah, pues vamos a ver en el video si lo tocaste o no A ver chicos, primero tenemos que ir brincando por aquí, por acá, por aquí Uy, cuidado, 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 cuidado Hay que hacerlo rápido Porque en el gimnasio las cosas se hacen corriendo No caminando, ¿ok? Uy chicos Llegamos a la zona de gorditos Donde hay muchos dulces Como chocolates, doritos Mmm, estos me gustan mucho a mí Mira Ese mono se está comiendo la máquina entera Por eso está súper gordito Hay que ponerlo a trabajar en el gimnasio ¿Verdad Karim? Un refresco y otra vez los doritos Sí, refresco y doritos Y por acá chicos Uy, ya llegamos a la zona difícil A la zona del ejercicio Y comenzamos brincando todo esto ¿Verdad Karim? Perfecto Uy, uy, uy Equilibrio Es lo que no le gusta a mamá A mamá no le gusta esto de equilibrio, ¿verdad? A mí sí ¿A ti sí? ¿Se te hace fácil? A mí también se me hace algo fácil esto del equilibrio Aunque hay unos que ponen bien delgaditas las líneas Sí A ver, haz tú esto de escalera Hasta ponen unos transparentes Sí, a veces los ponen hasta transparentes, ¿verdad Karim? Sí A ver, Karim va a subir por estas escaleras Uy, qué altas Uy A ver, a ver Ve por más en medio Eso es Uy, qué bien Oye, qué bien Que saltaste ahí en la cima A ver, salta otra vez arriba Uy Wow Con eso ganas bastante tiempo, ¿eh? Oye, buen truco Karim Perfecto A ver chicos Continuamos con este escape ¿Por dónde vamos Karim? Aquí arriba Venga, venga Bien, bien, bien hecho Bien hecho Brincamos por ahí Eso es Uy, cuidado con esto A ver, vamos a ver cómo es Hay que brincar eso, ¿verdad? No hay que tocar esas cosas de madera Vamos Uno más Venga, lo tienes Karim Uno más Último Sí Chicos, Karim lo tiene A ver chicos, continuamos A ver Karim, ¿a dónde llegaste? A los arcoíris Ok Vamos a saltar por esos cuadros Chicos Por esos cubos Son de colores Ah, cuidado Son unas barras también ahí A ver, vamos Brincando Parece como barra Sí, todos, 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 todos Todos Y Uy, muy apenas Pero lo lograste A ver, llegamos con el entrenador Y dice Que no toques los costales de box Esos costales se usan para pegarle así Tum, 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 tum Como boxeador Sí ¿Sí sabías? Sí Ok Pero no tenemos que tocarlo chicos Porque perderíamos Ahí va Karim Con mucho cuidado Claro que sí Despacio No hay prisa Oh Oh, llegamos al ring Llegamos al ring chicos Karim Empieza una pelea ¿Estás listo para la pelea Karim? Sí, y eso lo hay que tocar Yo creo que sí Perfecto ¡Chayilla! Órale Luchador Karim ¿Cuál es tu luchador favorito? Este No conoces luchadores No Casi no vemos lucha libre chicos Díganos ustedes en comentarios ¿Cuál es su luchador favorito? Papá ¿Qué pasa? Mira Miren chicos lo que hay ahí al fondo No, no se han lavado los dientes Es un gordito que apenas acaba de entrar al gimnasio Pero no se ha lavado los dientes Porque los tiene amarillos ¿Verdad Karim? Sí Bueno, vamos a brincar esto Karim Y yo creo que nos va a comer Sí, yo también siento que los va a comer Como en todos los hobbies chicos de Roblox Nos tienen que comer a fuercita Una Dos Y vámonos Karim Tres Eh, todavía no A ver otra vez Brincamos al siguiente Ahí está chicos Ya nos comió Ahora sí Y aquí está Miren Ahí están los dientes amarillos del mono este ¿Y qué nos dice aquí nuestro amigo? Ok Karim Pues tenemos que seguir adentro de este gordito Y terminar el lobby ¿Ok? Vamos a ver si podemos Hay que hacerlo lo más rápido posible Porque el entrenador dice que hay que hacerlo corriendo ¿Eh? Ok A ver, primero vamos Miren todo lo que comía este hombre Mmm, la hamburguesa Oye, pero eso no es saludable Karim Mmm, color Se me hace que Karim más grande se va a poner así gordito Que riquitito Oye, debes de comer lechuga, verdura Pues ya sé Pero los fines de semana sí se puede comer cosas grasosas, ¿verdad? Sí Ok Vamos por ahí Perfecto Oh, ya te sabes el truco Muy bien Muy bien, muy bien Esperamos No hay prisa Cuidado No, ¿qué hiciste Karim? Es que yo no veo porque mi bonito se va al otro lado A ver, vamos a ver si podemos pasar esto chicos Vamos a ponernos aquí en esta orillita Y... Uy, uy, cuidado Cuidado con esto Vámonos Doble ¿Qué quedó? Uy Cuidado Falta uno más Ah no, ya lo pasamos Perfecto chicos Y ahora a trepar por todos estos huesos Trepa que trepa que trepa que supe Y llegamos a la cima Ah, Karim Creo que se acerca el final, eh Creo que se acerca el final chicos Ha sido muy sencillo este escape del gimnasio A ver ¿Podrás con esto o no? Sí Vamos No No No, chicos Como es del gimnasio Tiene que ser súper rápido A ver, vamos Técnica de los saltos de Karim Perfecto Karim Buena técnica Seguimos, seguimos, seguimos Voltea la cámara Voltea la cámara Si no lo vas a ver No puedo voltear Ay, 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 ay Nos comió y luego nos aventó ahí en el baño Vámonos de aquí antes de que nos coma otra vez este gordito Ay, no puede ser, Karim A ver, a ver, a ver Oh, oh, oh Dice, no hay excusas ¿Hay que nadar? ¿O qué? Algo así dice, Karim Uy, cuidado Esto me recuerda al escape del acuario Ay, 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 chicos Todavía seguimos con el entrenamiento Pero es en la piscina Mira afuera Afuera se ve cómo se ve el gimnasio, chicos Oye, ¿sabes a cuál me recuerda esto? ¿A cuál? Al de la playa Al de la playa también, ¿verdad? Donde estaba el pulpo Sí Un pulpo gigante Sí A ver, chicos Llegamos a un nuevo checkpoint Empezamos a trepar por acá Y... Uy, un tobogán Oh, qué divertido ¿Qué? No, a ver, otra vez ¿Qué? ¿Qué fue esto, chicos? Qué rara forma de bajar en el tobogán ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que saltar por acá o qué pasa? ¿Ya? Chicos, qué rara forma de saltar en el tobogán Creo que ya acabamos, ¿eh? A ver, vamos a aventarnos otra vez por el tobogán A ver qué tenemos que hacer ¡Woo! ¡Órale! ¡Uy! ¡Qué golpe se dio ahí! ¡Miren la cabeza! ¡Ya sé qué! ¡Ah! ¡Está abierto! ¡Está abierto por aquí, Karim! Uy, miren, todavía seguimos con el entrenamiento A ver, Karim A ver si tú puedes pasar este entrenamiento Son las vallas ¡Uy! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien hecho! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Salto de altura, eh! ¡Este salto de altura! ¡Salta lo más alto que pueda! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Vieron ese salto! ¿Qué? ¡Vamos para la parte de arriba del gimnasio, chicos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vamos a ver abajo cuando llegamos! ¡Sí! Yo digo que este ya es el final, eh, Karim A ver, fíjate, asómate ¡No! ¡Uy, chicos! Tenemos que tomar el helicóptero, eh Oye, otra cosa que yo nunca había visto ¿Y yo? Vamos a tomar el helicóptero ¡Uy! Vamos a tener que saltar Agarra tu paracaídas Agárralo, agárralo ¡Ya lo sacaste! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Karim se ha aventado! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Muy bien! ¿Lo quito? A ver, quítalo ¡Ponlo, ponlo, 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 ponlo! ¡Uy! ¡Lo quito! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Despacio, despacio! ¡No, no, no! ¡Ya, Karim! ¡Me espantas! ¡Ay, ay, ay, ay! Llegamos en la cima de una montaña Chicos, Karim lo hizo muy extremo Pero bueno, lo hemos logrado, chicos Estamos ya afuera Estamos aquí afuera de las casas De los departamentos ¡Hemos escapado, Karim! ¡Sí! Chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero les haya gustado ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Todo Una, una, tienes que escoger una Cuando que brinqué el salto en dos ¿El salto en dos? ¡Sí! Ah, el del... ¿El salto de altura? Ajá ¿Ese te gustó? Ajá ¿La... Ajá? Casi del final Ah, ok Ese estuvo padre Ese super salto que dio Karim, chicos ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? A mí la parte que más me gustó Fue cuando saltamos con el paracaídas Y Karim de repente lo quitó Y yo dije ¡No! ¡Nos vamos a estrellar! Pero luego lo sacaste al final, ¿verdad? Eso pues se me hizo la parte más padre de este hobby Chicos, díganos aquí abajo ¿Cuál fue la parte que más les ha gustado? Recomiéndenos otros juegos para también subirlos al canal No olviden suscribirse, activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos No olviden suscribirse a los demás canales que tenemos Que es el de Cory Kids El de Family Juega Y el de Lucky Vlogs ¿Verdad, Karim? Y el de Karim Juega Y Karim Juega Que es este En el que ustedes están Chicos, no olviden suscribirse Porque ya merito Llegamos al millón de suscriptores Tenemos que llegar antes de que termine este año Yo creo que sí vamos a lograrlo Chicos, hasta aquí dejamos el video ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima ¡Vamos y suscríbete! ¡Bye! ¡Bye! Oye, Karim Mira, no se ven tus mangas Son como verdes Son transparentes ¡Wow! ¡Bye! ¡Bye!